Música Campeones, muy buenas noches Tu amigo Gustavo Parra aquí desde Los Ángeles, California Y mira, hoy estamos a... ¿Miercoles? ¿Martes? ¿Miercoles? Hoy es miércoles Hoy es miércoles 18 de abril de 2012 Y estamos aquí entrenando A esta hora son exactamente las 11.20 ¿Te imaginas? Entonces es una pequeña retira nomás de brazo Por si te sirve, pues lo puedes hacer Solamente es bombear El peso no es mucho, solamente un pequeño de bombeo Entonces simplemente es de esta manera, mira Llegas el peso Y te concentras El apoyo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Ay, qué rico! Nueve ¡Vamos! Y no hay dolor, no hay ganancia Tien Excelente trabajo Ok Agarras un peso más pequeño Hay muchas maneras de entrenar La idea es que bombees un poquito el músculo Te pones y te subes parejito Un Dos Tres ¡Vamos! Cuatro Hasta que duela Cinco Hasta la falla total Seis ¡Vamos! Siete Ocho Ocho Nueve Diez ¡Vamos! Cuatro Dos ¡Vamos! Tres ¡Vamos! Dos Qu controls Tres Seis Quien Dieciocho Die Veinte ¡Vamos! Tres Y wildly Jawos Tres 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 Cuatro ¡Vamos! Cадиce hay que estirarlo un poquito si no, se puede dar un calambre ok, eso fue si se puede ese es mi life ese es mi life ese es mi life